¿Cómo estás? ¡Qué guapa! ¡Qué ilusión verte! Hoy estás en un trocito de mundo, tú y yo también. Me ha hecho mucha ilusión. Hola, me ha hecho mucha ilusión de estar en Bálaga. ¿Hacía mucho tiempo que no coincidíamos? Pues sí, el año pasado el que estaba yo recientemente había tenido a mi bebé, a Pablo. ¿Y cómo estás? ¿Cómo lo estás llevando? Sí, pero bien. Y a su familia es numerosa, ¿no? Sí, y ya estoy durmiendo más, ya tiene un año, ya estoy empezando a dormir. ¿Pero ya has pensado en qué no vas a hacer más? O sea, no quieres más. No vas a hacer más, yo también tengo. A mí ya me he terminado. Ya está. Mira, viene Javi por aquí. No, no, pero quédate, Javi, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, que es que yo quería junto, pero te has puesto a hacerte fotos. Le estaba preguntando que cómo lo lleváis, porque ya soy familia numerosa. Lo llevamos haciendo malabares, pero somos un buen equipo. Bueno, eso parece en redes. Pero en redes ya sabemos todos que no se ve todo. Nuestros más y nuestros menos. Claro, claro. Pero... Dormimos poco, eso hay que decirlo. ¿Eh? Te lo he dicho. Me lo ha dicho, me lo ha dicho. Pero ahora, por ejemplo, ¿cómo lo están llevando entre ellos? O sea, entre los pequeños. Súper bonito, juegas muchísimo, todos juntos. Se pelean, se aman, como todos los hermanos. ¿Pero es que todos los hermanos? Claro, es tú, a él. El truco está en quitarle los cuchillos. Ese es el truco. Vale, pero ahora te quiero preguntar sobre él, porque él está... O sea, saca ya mismo un nuevo libro, La Greta del Silencio. Javi, pero no te va, Javi se nos va. Pregunto por La Greta del Silencio y se va. ¡Ah, esto! Yo soy la boca, ¿verdad? ¿Qué tal llevar que Javi necesite su tiempo, su espacio, con Tres Niñas? Sí, es porque nos vamos turnando el año. Yo tengo épocas del año en las que necesito más viajar y tal, y él se queda más en casa. Y luego, pues, vamos a volver. O sea, no te voy a preguntar mucho más por la novela, porque vaya que la liemos y te diga algo. Pero tú qué, cuéntame, ¿te apetece hacer proyectos nuevos? Porque ya estoy viendo que ahora, como la época mamá, ya va a empezar, vamos a empezar a ver a la vero, ¿no? Sí, hay muchas cosas. A la vero moda de nuevo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo la vero moda siempre ha estado? Claro, pero... Pero sí, también, mamá. Pero ahora vamos a ver muchas cosas nuevas. Muchas cosas como que, Javi, pero no te me vaya, espérate, por favor, que se me ha ido. Pero, mucho esto, vamos a ver, que vamos a ver de ti. ¿Muchas cosas de moda? Pero con las colaciones, colaciones con Crash. Y con cosas sin Crash. Vale, Bella, pues, mucho éxito con todo y nos vemos pronto. Gracias, amor.